Coincidencia absoluta entre Carlitos Tevez y 678. El capitalismo salvaje is very difficult. Aunque Carlitos Tevez se cansa de suplicar que no lo usen políticamente. Yo no quiero que un político venga y se me pegue a mí. Yo no vengo a hacer política. Los medios opositores utilizan un tuit de un asesor formoseño de cuarto o quinto orden, criticando unos dichos del ídolo genéice para hacer campaña política. Y les calza justo con la no aceptación a la voluntad popular en la también norteña provincia de Tucumán. Has viajado por todo el mundo en los últimos años y te pregunto qué cosas no dejan de sorprenderte ingratamente del mundo. La desigualdad hacia las personas, yo creo que estamos en una desigualdad muy muy grande, ¿no? La desigualdad. Aún no entendés la desigualdad. Hace 10 días que fuimos a Formosa a jugar. ¿Qué te pasó ahí? En Formosa, el hotel donde paramos, es un hotel de 5 estrellas. Imaginate que yo ponga un hotel de 5 estrellas en el medio del Fuertapache. Salimos del aeropuerto en Formosa. Vamos camino hacia el hotel. Entonces, soy de mirar mucho, porque me gusta mirar mi país, entonces voy mirando mucho. Y la pobreza que hay en Formosa es muy muy grande. Es muy grande, es muy grande. Me puso a mirar eso, cuando llegamos, de repente entramos a un paredón grande y entramos al hotel. Las Vegas, con casino, con todo. Y salía del paredón ese y la gente se estaba cagando de hambre. La gente se vive por vos. ¿Sabés lo que era la gente cuando te miraba, cuando te veía, lloraba? Habla de señora de 80 años a nene de 5. Entonces, decís, ¿en qué mundo estábamos? Y yo creo que no tenemos que dar cuenta de esas cosas, porque no se puede vivir así. Porque los chicos no se merecen esas cosas. Nosotros no tenemos que dar cuenta de eso. Y poder ayudar con cositas mínimas. Porque para nosotros es fácil. Es fácil ayudar. En Formosa se enojan mucho y lo insultan. Lo llaman villerito europeizado a Tevez. Pobre Tevez. Iban a salir a pegar con todo a los tobillos el kirchnerismo a Tevez. A mí no me sorprendería que en cualquier momento, si sigue este tema, a Carlitos Tevez lo comparen con Videla. Lo mataron. Le dieron con todo. Le dieron en el aparato de propaganda del gobierno, con todos sus medios y con todos sus programas. Hicieron compilados. Lo mostraron como si él fuera un tipo lujoso, un tipo que vive con lujos. Le dieron con todo. Así lo atacaron, así se vengó el gobierno de Tevez. Replican una y otra vez al asesor de menor rango, pero intentando generar la mentirosa disputa kirchnerismo versus Tevez. Ignoran los dichos de Daniel Scioli y Aníbal Fernández. Carlos es un amigo, le tengo un gran cariño, celebro que él esté en Argentina. Y Formosa es una provincia que se viene transformando y que le ha dado un respaldo a la obra de gobierno, a Infrán, contundente. Soy amigo, compañero del gobernador de Infrán. He visto la obra, la transformación, el progreso, los avances de Formosa. Hay cosas siempre para mejorar, obviamente. Como lo hay también en la Ciudad de Buenos Aires. O en la Ciudad de Buenos Aires no hay hotel de cinco estrellas y tenemos villas por todos lados. ¿Es así o no? Siempre hay cosas para mejorar y tenemos que poner todo el esfuerzo de eso. Y Carlito es un tipo de sentimiento, sensible. Te voy a repetir, es un hombre que quiere volver a la vida lo que la vida le ha dado a él. Carlito tiene esa personalidad tan querible. A la Formosa ha profesado. Cuando yo hago un comentario de Tevez, como decimos en Derecho, me comprende las generales de la ley porque le tengo un enorme aprecio. Él vino a verme un día, pidió tener una reunión conmigo en función de una organización, de una fundación o algo para el estilo que quería hacer. Me llamó mucho la atención cuando terminó la reunión. Nos saludábamos y qué sé yo. Me dijo, la verdad es que me llamó mucho la atención lo que hizo usted. ¿Y qué hice yo? No, dice, no hay ningún periodista. Bueno, vos no me dijiste que querías que yo te recibiera con periodistas. No, lo que pasa es que fui a ver a otras dos personas. No viene al caso de quiénes son. Y los dos me recibieron con 40 periodistas. Bueno, es un problema de ellos. Es bueno resaltar a alguien que no se olvida de sus orígenes. Como decíamos al principio, 678 suscribe hasta las comas de las críticas de Carlos Tevez a las desigualdades que provoca este capitalismo salvaje. Y es obvio que, más allá del contexto y las comparaciones que a continuación mostraremos, esta desigualdad es mucho más notoria en los países emergentes que en el denominado primer mundo, en cuyas zonas más pudientes ha vivido en esta última década el astro del fútbol. ¿Qué cosas no dejan de sorprenderte ingratamente del mundo? La desigualdad hacia las personas, yo creo que estamos en una desigualdad muy muy grande, ¿no? La brecha entre ricos y pobres ha aumentado drásticamente en el Reino Unido. La desigualdad de ingresos se disparó en los países desarrollados. El informe además advirtió que la desigualdad podría crecer mucho más ante las políticas de austeridad. Medio siglo después que el presidente estadounidense Lyndon Johnson declarase la guerra contra la pobreza, el país se enfrenta a un problema mucho más preocupante, la desigualdad. La mayoría de los ciudadanos aún sienten que sus ingresos no son suficientes y unos 46,5 millones viven en la pobreza. La mayor parte de las riquezas ha sido avanzada por el 1% de la población. La desigualdad hacia las personas, yo creo que estamos en una desigualdad muy muy grande, ¿no? Alemania, un país donde la desigualdad social es cada vez más latente. Cierra el 2014 el país con baja nota en integración y alta en desigualdades. Además, este país de origen sigue siendo un problema que empieza en la educación básica y se refleja en la diferencia de oportunidades. El número de niños pobres que hay en Alemania te sorprenderá. Más de 1,6 millones de jóvenes menores de 15 años vivían en mayo de 2014 de la ayuda social del Estado. Es un porcentaje de niños menores de 15 años que vivían por debajo del umbral de la pobreza y que se situó en 15,7%. La tasa de pobreza en la nación sobrepasa la media para los países desarrollados. En España, la tasa de desempleo alcanza el 23% de la población. Desde el 2008, cuando comenzó la crisis económica, el aumento de la precariedad laboral, de los contratos temporales y del autoempleo han provocado un aumento histórico de la desigualdad entre ricos y pobres en el país. Según las investigaciones de Julio Bolvini sobre la evaluación de la pobreza y la estratificación social en México entre 2012 y 2014, el número de mexicanos en la pobreza no ha sido inferior a 80 millones desde el año 1996. En los años de gobierno de Enrique Peña Nieto, el porcentaje se ha incrementado debido principalmente a los altos índices de desempleo y subempleo y a la baja del poder adquisitivo de los salarios. Un sistema que se ha hecho global, que ese sistema ha impuesto la lógica de las ganancias a cualquier costo, sin pensar en la exclusión social. Este sistema ya no se aguanta. La desigualdad hacia las personas, yo creo que estamos en una desigualdad muy muy grande. Digamos no a una economía de exclusión e inequidad donde el dinero reina en lugar de servir. Esa economía mata, esa economía excluye. Algo que el viejo Marx lo explicó, si cuida a los pobres me llaman santo, pero si pregunto por qué son pobres me llaman comunista. Debido a los altos índices de desigualdad que tiene Colombia, también disminuyen las probabilidades de sus habitantes para tener igualdad de oportunidades al acceso y a la permanencia de la educación. No puede haber desarrollo humano sin que todos tengamos igualdad de oportunidades. La desigualdad hacia las personas, yo creo que estamos en una desigualdad muy muy grande. En Argentina, pues, este país se consolida con el mayor nivel de igualdad en la región y ya supera a países desarrollados según el coeficiente Gini dado a conocer en los últimos días. Con este resultado, la Argentina también se puso a centésima de la mejor marca histórica registrada por el país. Si se compara el nivel Gini de Argentina, el nivel de igualdad es mayor al de Israel, Turquía y Estados Unidos. Cuanto más cerca de cero, más equitativa. En el 2003 era de 53,4. En el 2014, 0,43,4. Los medios hegemónicos evitan estos debates de fondo y pretenden que solo se hable de estas falaces operaciones diarias que ellos mismos arman. La realidad indica que el candidato presidencial de estas corporaciones, que se desvive por una foto junto a Carlitos, defiende todo lo que incrementaría las desigualdades que causan dolor al crack. La desigualdad hacia las personas, yo creo que estamos en una desigualdad muy muy grande. Siempre con estos prólogos de la distribución de la riqueza, con estos prólogos de la distribución de la riqueza. Pero la verdad que uno dice, basta de este discurso. El círculo rojo busca un gerente. El gerente que les gustaría, claro, es Mauricio Macri. Ya le tienen preparado un programa de gobierno o un plan de negocios, como le gusta decir a ellos. Para que no creas que es un verso nada más estos de los gerentes. Cuando asume Carlos Menem en 1989, su primer ministro de Economía lo pone el que en ese momento era la empresa más grande del país, Bungeibor. Bungeibor tenía un presidente del holding que se llamaba Miguel Ángel Roy. Se lo pone a Carlos Menem como primer ministro de Economía. Tiene que reemplazar, tiene que buscar otro presidente y pone a uno que se llamaba Néstor Rapanelli, Bungeibor. ¿Por qué te nombro a este? Porque Miguel Ángel Roy, el primer ministro de Economía de Menem, se murió. Se murió al mes. Y entonces, ¿a quién crees que le puso Bungeibor para reemplazarlo? A Néstor Rapanelli, al otro presidente. Ahí nos quedó claro, a los que nos dimos cuenta enseguida quién era Carlos Menem, que las empresas lo habían nombrado gerente. Todos hablan del Círculo Rojo, pero ¿quiénes son los miembros del Círculo Rojo? Estas empresas, el Círculo Rojo, son exportadoras. ¿Qué necesita una empresa que exporta? Necesita una devaluación urgente, un super dólar para exportar más. Necesita bajos salarios para ser más competitivo en el mundo. Al no poder devaluar, lo que tenemos que hacer es bajar los costos. Bajar los costos y los salarios son un costo más. Bajar los costos y los salarios son un costo más. Para volver a ser competitivos, nosotros tenemos que encontrar un encuadramiento ético en el cual cada uno esté dispuesto a cobrar lo mínimo que le corresponde por lo que hace. Esté dispuesto a cobrar lo mínimo que le corresponde por lo que hace. Necesita pagar menos impuestos para ser más competitivo. Necesita que el Estado lo subsidie. Ahora, todo eso es lo que te hace daño a vos. No, todo eso es lo que te hace daño a vos.